Oye, queremos saludos a los piciadores, seguro que sí, con cariño. Oye, también para Yonty, Yonty me pidió esta temita. Vamos a hacerlo, dale. Chiquita, ay, chiquita, princesita. Chiquita, ay, chiquita, ay, chiquita, ay, chiquita, ay. Chiquita, ay, chiquita, ay, chiquita, ay. Chiquita, ay, 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 ch Venga la cosa Volca en su odio Un cariño para los chicos Venga la volcadilla, la cosa Revolución Hercá El Guas El Guasó Dímelo, Benny Tú sabes que yo te y no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita que sentir Como soy un teléfono ocupado No entiendo que yo no he sido un santo Me duele haberte engañado Estoy pagando un alto precio Que lo aguanto y que lo juro Bueno mía, yo no puedo aguantarlo Si la gente entendiera como es que yo te y te amo Te lo juro, no hablaría mal de mí Dímate de mi dolor Que no lo puedo ocultar Inamable y no me dejes salir Tú sabes que yo te y no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita que sentir Solo soy un teléfono ocupado Si la gente entendiera como es que yo te y te amo No te juro, no hablaría mal de mí Dímate de mi dolor Que no lo puedo ocultar Inamable y no me dejes salir Oye, gancho No sé que yo le duele Pero no es culpa mía La potencia musical Ahí Y Y...